Comienza la identificación de los 20 cadáveres encontrados en una embarcación en Brasil. Se presume que los cuerpos pertenecen a migrantes haitianos, los cuales fueron hallados en un bote a la deriva frente a la costa norte de ese país en avanzado estado de descomposición y con signos de deshidratación y hambre. Así informó este sábado la policía de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana en exclusiva. Nos tienen el reporte adelante. Hola, los trabajos de identificación de los cadáveres encontrados en una embarcación en alta mar comienzan hoy en el norte del estado de Pará, aquí en Brasil. Un grupo de trabajo fue realizado este domingo por la Policía Federal, la Marina, bomberos y otras autoridades. La acción consistió en rescatar la embarcación encontrada a la deriva con al menos 20 cadáveres en descomposición. La embarcación fue encontrada por pescadores el sábado por la mañana, pero la marea baja dificultó las labores de resgate. Hasta el momento no hay confirmación de cuántas víctimas exactas son o cuál es su nacionalidad. Se sospecha que los muertos son extranjeros debido a que las autoridades locales no fueron notificadas sobre la desaparición. Desde Brasil, Beatriz Ferrete para Alianza Informativa Latinoamericana. Un joven se salvó de milagro tras casi ser aplastado por la carrocería de un camión volteo. Por segundos, la víctima logró salir con vida del incidente registrado en San Lorenzo, en Paraguay. De la Alianza Informativa Latinoamericana, Julián García, en exclusiva con la historia. El secretario auxiliar del chofer camión tumba se bajó a revisar la cachamba porque aparentemente ésta presentaba un desperfecto mecánico y no terminaba de acoplarse completamente a la parte inferior. El joven, de tan solo 17 años, comenzó a revisar todo lo que podía. Luego de eso, trató de subir sobre la cabina haciendo presión contra la cachamba, momento en que ésta descendió rápidamente sobre el menor. En las imágenes se puede apreciar claramente cómo todo el peso termina sobre el joven y presionándolo contra el habitáculo. De milagro, un motociclista se percató de lo que estaba ocurriendo y alertó al conductor para que suba a la carrocería, observándose cómo la víctima cayó al suelo. Más personas se acercaron a la escena y llevaron a un centro asistencial cercano donde, tras la atención médica correspondiente, quedó con golpes en la rodilla y la cabeza. No obstante, ya está fuera de peligro. Muchos catalogaron a esta escena como una desgracia con suerte. Guau, impactantes imágenes. Y ahora vamos a conocer las denuncias que usted nos envían a través de nuestro número de WhatsApp. Podemos ver desperdicio de agua potable debido a que un tanque azul de metal oxidado y roto, específicamente en la calle Ponce del sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte. Los residentes explican que temen que el depósito de líquido colapse además de que representa un peligro, ya que estudiantes pasan por la zona para ir a la escuela. Así que claman a la CAS resolver la problemática lo antes posible. Además, cúmulo de agua por piscina en abandono en el barrio La Campana de Villafaro, en Santo Domingo Este. Los residentes dicen que se ha convertido en un criadero de mosquitos y un foco de contaminación, ya que no solo almacena agua, sino también fundas, vasos de fond y otros desperdicios. Así que exigen atención a las autoridades pertinentes. Usted también puede enviarnos sus denuncias al número de WhatsApp 829-470-8828 y también al correo denuncias arroba noticias s y n punto com. Vámonos con las divisas. Y es que el dólar estadounidense descendió a 58 pesos con 89 centavos la compra para la venta. También a la baja se encuentra en 59 pesos con 34 centavos según el Banco Central. El euro bajó, está en 60 pesos con 50 centavos la compra y en 66 pesos la venta según Banco Reservas. Bitcoin disminuyó a 63 mil 86 dólares con 57 centavos. Asimismo que el Ethereum está en 3 mil 102 dólares con 3 centavos. En tanto que el petróleo intermedio de Texas incrementó 85 dólares con 65 centavos el barril. La reforma tributaria viene este año de manera ineludible. Y aunque no forma parte de la agenda político electoral, todos los sectores se están preparando para este proceso. Así es, el momento es propicio para preguntarse, ¿será la reforma a un parche fiscal igual que siempre? ¿Y tendremos un proyecto digno del cambio que predica el gobierno? Don Víctor Bautista aborda el tema ahora en dos minutos. Buenas noches, don Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. Existe un gran activismo de reuniones, análisis, proyecciones, modelos y visitas de cara a la reforma tributaria que vendrá después de las elecciones. A mi juicio, no debería tratarse solamente de ajustes fiscales, sino de una reconfiguración que llegue a ser el motor de un desarrollo inclusivo y sostenible para todos los dominicanos. Me imagino que la filosofía del cambio marcará la pauta para que las cosas se hagan de manera distinta y no crear más de lo mismo. La clave está en transformar la reforma en una narrativa que todos puedan abrazar. Esto implica destacar no solo los aspectos técnicos, sino también los beneficios tangibles para la población. El gobierno tiene factores en contra que pueden socavar la moral para una reforma. Un alto volumen de deuda, el déficit del sector eléctrico y la evasión es alta. ¿Cómo podemos estar seguros de que la administración tributaria está apta para gerenciar bien la aplicación de una nueva reforma? La reforma necesitará un relato creíble. Es esencial que los ciudadanos la vean no como un aumento de carga, sino como una vía hacia servicios públicos mejorados. Tiene que percibirse justa, equilibrada, que impulse la actividad económica y no liquide o saque de juego a determinados sectores productivos. Es vital que el relato de la reforma tributaria esté imbuido de esperanza y resiliencia, pilares de la sociedad dominicana. Debe inspirar confianza, mostrarse como un paso adelante en la superación de desafíos comunes, fortaleciendo el tejido social y económico del país. La gran decepción sería enfrentarnos a un nuevo parche fiscal que intente cargar más a quienes siempre pagan y a quienes pagan mucho. Hasta la próxima. Víctor, gracias. En pantalla, pregunta de Ex la noche de hoy. ¿Qué medidas sugiere usted para evitar nuevos hackeos en los bancos de datos de instituciones públicas como los ocurridos recientemente? Les pedimos utilizaran el hashtag Opina S&N. Vamos a ver de inmediato sus comentarios. Jeremy dice, la evaluación de riesgos, implementar controles de seguridad adecuados y la realización de pruebas y auditorías periódicas, sistemas de detención de instrucciones, intrusiones más bien, y sistemas de prevención de intrusiones, IPS, software antivirus y anti-malware y el cifrado. Él como que sabe mucho del tema. Ulises Miguel Cornelio, saludos desde Monteplata. Pienso que las instituciones deben mejorar su sistema de seguridad para que no sean tan vulnerables. La licenciada Ana Dilia del Carmen se une a la conversación. Buenas noches desde San Pedro de Macorís. Amén de tener mucho más control y un programa menos frágil y vulnerable. Sería bueno salir en la búsqueda de responsables y castigarlos penalmente. Se debe enviar un metamensaje que coaccione. Mari Sosa dice, pedirle a Dios que nos ayude porque las autoridades no prestarán atención a ninguna idea que se les dé. Más control a las compañías que ofrecen el servicio, ciberseguridad y proteger la población vulnerable. Cero celular en las cárceles. Gracias por sus comentarios. Recuerde seguirnos en ex arroba s y n 24 horas.